Un toque la gente, me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir No volveré a querer Porque después se sufre No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de verdad Y otra desilusión No la puedo aguantar No la puedo aguantar